Estás escuchando una producción de Lowepod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a tener una vida mejor, una vida con menos dolor y en la que puedan volver a sonreír. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues les ofrecemos información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla, siempre de la mano de los profesionales de la clínica de Pain Relief, la unidad de dolor del Dr. Abejón. Hoy vamos a hablar de dolor crónico y de paso vamos a conocer a otro de los profesionales que trabajan en Pain Relief. Os recordamos antes de nada, queridos oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast. Podéis escribirnos a contacto arroba lowepod.es o escribirnos, dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña el Dr. Alberto Ríos Llorente. Alberto es graduado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en anestesiología, reanimación y unidad del dolor. Trabajó en el Hospital General de Salamanca, si no me equivoco, entre 2015 y 2019. Y actualmente forma parte del equipo del Dr. Abejón. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Pues aquí estamos. ¿Estás preparado para hablar de dolor crónico? Sí, es lo que hago todo el día. O sea que malo sería que no lo estuvieses. Pues si te parece, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Cómo se manifiesta? Claro, el dolor tiene diferentes componentes y sobre todo la mayor diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, pues según la definición que va cambiando, porque al principio eran seis meses, luego lo han bajado a tres. Entonces se supone que es un dolor que dura más de tres meses y ya en la última definición ya también meten pues eso, que no solamente afecta lo que es el dolor, sino que incluye también campos de las emociones, de la situación social, de cómo lo vive el paciente, del catastrofismo, todas las cosas estas. Entonces, esa es lo que es la definición, pero no es solo lo que nosotros tratamos, porque al final no solamente se trata dolor crónico por definición, porque si me llega alguien con un dolor que le duele la espalda y la pierna desde hace un mes, pues no le voy a decir vamos a esperar dos meses más y luego ya veremos qué hacemos. O sea que al final lo que intentamos, pues eso, que los pacientes vayan mejor. Entonces, ¿la principal diferencia entre dolor crónico y agudo, entre otras cosas, radica en la duración del mismo? Eso en la definición del tiempo, pero fisiopatológicamente es totalmente diferente. El dolor agudo es un dolor que te avisa de cuando hay una lesión en un tejido, y el dolor crónico, la característica principal es que hay unos mecanismos reguladores desde el cerebro que permiten a las neuronas mandar más señales de dolor. Como dice mi compañera Cristina Abad, que lo explica muy bien para los pacientes, imagínate que hay una carretera comarcal y una autopista, ¿vale? ¿Tú por dónde irías para llegar a un sitio? Por la autopista. No, irías por la autopista, yo también. Entonces, el dolor crónico es así, es unas señales que deciden ir por una autopista. Es un ejemplo así un poco, pero es muy gráfico. Entonces, lo que hay que hacer es que esa autopista se transforme en una carretera comarcal y que esas señales, que son patológicas de dolor crónico, le cuesten más llegar al cerebro y que las otras señales, las somatosensoriales normales de tacto y depresión, puedan ir por la autopista en vez de por la carretera comarcal. Entonces, es como que el cerebro realmente, todos los sistemas reguladores ascendentes y descendentes son los que van a manipular estas señales y que van a permitir que, por ejemplo, cuando tú estés estresado, la espalda que te duele normalmente siempre te duela más. La verdad que es un ejemplo muy gráfico, me gusta, la verdad, el ejemplo de Cristina. Y si hablamos del dolor crónico, de cómo surge, ¿qué podríamos contar al respecto? Porque esta es otra de las preguntas que más se hace la gente. ¿Por qué surge el dolor crónico? ¿Existe alguna explicación? A ver, explicación, bueno, estudiamos y vemos, pero yo creo que al final hay miles de estudios, pero no vamos a entrar en ello ni vamos a profundizar mucho en la materia. Simplemente para explicar lo que se pueda entender es que tenemos un estímulo que es constante, un estímulo doloroso constante. Al tener ese estímulo doloroso constante hay mecanismos reguladores que son tanto inhibidores como facilitadores, ¿vale? Que entonces el problema es que ahí tenemos un disbalance y lo que está pasando es que los mecanismos facilitadores para que esa señal llegue y se aumente, ¿vale? Es como si tú tienes una radio y el cerebro es el encargado de manejar el volumen y dice, mira, pues esta señal vamos a subirle el volumen y esa señal justo es el dolor, ¿vale? Entonces al final eso es como un círculo vicioso que cada vez va empeorando y va empeorando más. Hay gente que se pregunta si el dolor crónico está asociado a enfermedades crónicas o a lesiones mal curadas. ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías a esta pregunta? Claro, cambia muchísimo en función del aspecto de lo que haya producido el dolor crónico. O sea, quiero decir, tenemos muchísimas patologías que pueden llegar a producir el dolor crónico. O sea, que no hay que pensar en... porque todos los pacientes cuando vienen a la consulta nos dicen pero si yo no tengo cáncer, ¿por qué estoy aquí en la unidad del dolor crónico? No es eso, ¿vale? Nosotros no tratamos eso. El mayor porcentaje de pacientes que tenemos son pacientes que tienen patología lumbar y que les suele dar la espalda y a veces también una pierna. Eso es lo más común en la consulta. Pero luego también, pues eso, esos son problemas más mecánicos, por decirlo de alguna manera, de que tienes unos nervios que están sufriendo por una compresión o porque tienes un disco que está con una discopatía y te está molestando. O sea, que al final siempre hay una causa orgánica, pero luego el dolor crónico es lo que viene después. Porque tú puedes tener una discopatía en un momento puntual, curarte de la discopatía y luego estar bien. Pero el problema es que si ha dado tiempo a que todos estos mecanismos dejen aumentar la señal de dolor, pues hay veces que eso ya cambia y se genera un circuito patológico de dolor. Decías que la patología más común que tratáis es la del dolor crónico lumbar. ¿Qué otras patologías son comunes aparte del dolor en la zona lumbar? Bueno, tratamos todas las cosas desde la cabeza hasta los pies. O sea, tenemos también bastante afluencia de pacientes con patología de hombro, con tendinitis de supraespinoso, con capsulitis, con bursitis de diferentes tendones y músculos del hombro del manguito rotador. Y eso también compone un porcentaje también importante. Pero lo más importante sobre todo es la columna lumbar, columna cervical, que también es lo mismo, puedes tener protrusiones cervicales, puedes tener dolor hacia el brazo, igual que cuando tienes un dolor hacia la pierna, que se llama normalmente ciatalgia, pero vamos, nosotros lo llamamos dolor radicular. Y luego tenemos ya muchísimos más pacientes variados, desde dolor facial, dolor de cabeza, que hay veces que el dolor de cabeza viene relacionado con el dolor cervical. Tenemos pacientes con fibromialgia, que son alteraciones del umbral doloroso, que en el cajón de la fibromialgia meten un montón de cosas desastre que realmente no sabemos qué es, y hasta que no tengamos más estudios, pues los tratamientos que se pueden hacer son bastante limitados en ese aspecto, sobre todo tratamientos con una evidencia científica clara. Y, por ejemplo, para estos pacientes tenemos más evidencia, por ejemplo, de que funciona mejor lo que habéis hablado en otros podcasts con Sonia, que es la psicóloga, o el ejercicio físico, o sea, más incluso que las maniobras que podemos hacer los médicos, pero aún así las hacemos y puede ser que mejoren, o sea, por lo menos se intenta y vemos si conseguimos que se mejore. Y luego tenemos también dolores que pueden ser no crónicos, pero a lo mejor un paciente con cáncer que, por culpa de la quimioterapia, pues tiene dolor neuropático en las manos y en los pies, también se puede tratar, o sea, que quiere decir que tenemos muchísimo, muchísimo, vamos, todo el abanico, o sea, quiere decir, desde un síndrome de acnes, que es una niña de 12 años que le duele la tripita porque tiene una ramita comprometida en la musculatura del abdomen y eso le está generando un dolor crónico hacia el ombligo cada vez que hace ejercicio, que son 12 años, o sea, quiere decir que ahí intentamos ser lo menos agresivo siempre posible para no tener ningún efecto secundario con las maniobras que hacemos, hasta pacientes de 100 años con dolor normal, que me parece normal a mí, de artrosis de las articulaciones lumbares, que es lo que vamos a tener todos al final. Es verdad que hay uno de los episodios de esta primera tanda que vamos a emitir, que está grabado con Sonia Sosa y se habla de fibromialgia, muy recomendable, porque la verdad que es un episodio muy interesante para conocer más al respecto de la fibromialgia. Hay mucha gente que se pregunta si el dolor crónico se puede curar, es una de las preguntas más recurrentes. ¿Qué les responderías? El que depende del caso, puedes tener alivios muy, muy duraderos. O sea, si consigues subsanar la patología que te está produciendo el dolor crónico y revertir todos estos procesos de facilitación de señales de dolor crónico patológicas, pues puedes conseguir unas mejorías estables. Pero la palabra clave es esa, ¿no? Alivio. Sí, es alivio, pero también puede ser curación. Pero la curación, el problema es que no depende de nosotros. Nosotros, al final, todas las técnicas que hacemos, lo que es curar, curar, yo diría que no curan. Excepto que a lo mejor dices tú, pues es la única tratamiento posible, pues por ejemplo una cosa que se llama síndrome de dolor original complejo, que es cuando te partes una muñeca y tienes un aumento del estímulo simpático del brazo entero. ¿Eso sí que se puede llegar a curar con los tratamientos que hacemos? Sí, porque al final estamos subsanando ese estímulo simpático excesivo y lo estamos quitando y entonces al quitar eso, pues consigues quitar la patología. Pero todo lo demás lo que estamos haciendo es dormir nervios, desinflamar sitios para que no moleste tanto. Ahí ya es donde entra el juego de rehabilitación, fisioterapia y al final, pues el fisio que tienes al lado de casa, que es el que te va a poder ver más a vez, más a menudo y va a poder enseñarte ejercicios para que no te duela. O sea, yo os voy a contar el caso, por ejemplo, de mi madre. Mi madre tiene una espalda que cuando le hicimos una resonancia es terrible. Terrible. O sea, yo cuando le dije, mamá, ¿cómo es posible que tengas esta columna? Si por fuera parece que está muy bien, pues tiene una columna, pues eso, con una escoliosis, una rotoescoliosis, están no solamente doblas las vértebras, sino giradas sobre sí mismas. Y aún así, y a pesar de sus discopatías y de sus protusiones, pues lo único que le duele son las articulaciones lumbares. Le hicimos un bloqueo de facetas. O sea, es una cosa súper sencilla que es poner anestesia local y corticoides para el ramo medial que recoge la sensibilidad de las articulaciones que le dolían. Eso es una técnica que con los corticoides que ponemos, que son de depósito, pues puede durar dos o tres meses, pero luego desaparece el efecto antiinflamatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, si consigue subsanar ese pico en el que ya empieza a molestar más la espalda y todo eso, y con esa mejoría del dolor, pues ella empieza a hacer ejercicio, y se ha puesto a hacer ejercicio y es que nunca me ha pedido nada más, que yo he alucinado. Yo he dicho, joder, pues ahora ya después tendré que hacer una radiofrecuencia. Y era mentira todo lo que me estaba imaginando. O sea, no le he tenido que hacer nada. Hasta el día de hoy toquemos madera, pero que ha pasado ya varios años. O sea, que luego los pacientes llegan a la consulta y dicen, no, mire, doctor, es que me hicieron un bloqueo hace cinco años y he estado muy bien porque me ha durado cinco años. Eso es mentira. O sea, el bloqueo ha durado lo mismo que a todo el mundo. Pues un mes muy bueno y dos o tres meses que también mejoran. Pero a partir de ahí ya, todo lo que hayas conseguido tú haciendo ejercicio es más importante que lo que hagamos nosotros. Esto también habla de... has comentado algunas cosas que trataremos en el siguiente episodio de... que nos centraremos en el tratamiento multidisciplinar del dolor, no más allá de las infiltraciones o los bloqueos, ¿no? Pues el trabajo con el fisio, el trabajo del aspecto mental y tal, que lo comentaremos en el siguiente episodio. Ya se adelanta algunas cosillas. Y luego, eso, me parece muy importante lo de los alivios, ¿no? Porque es verdad, también, para no generar muchas veces falsas expectativas en la gente, que gente a lo mejor piensa que se puede curar definitivamente de por vida. Pero también es importante el alivio. El alivio, evidentemente, genera una mejora de la calidad de vida de las personas a las que se le aplica, ¿verdad? Claro. Yo esto lo aprendí principalmente, bueno, de la que más me acuerdo cuando hablamos de este tema, es de la doctora Márquez, de Gema Márquez, que ya cuando la primera vez que ve un paciente le dice, mira, yo soy Gema, trabajo para intentar quitar dolor. Hay veces que lo conseguimos y hay veces que no, pero podemos intentarlo, ¿vale? Y sobre todo que hay pacientes que esperan una mejoría completa y hay veces que esa mejoría completa no se puede conseguir. Normalmente, porque no hemos conseguido tratar todos los orígenes del dolor. Por ejemplo, el dolor lumbar, que es el más frecuente que lo que he comentado, el origen del dolor lumbar es muy complejo. O sea, tienes el dolor de los discos, el dolor de las articulaciones, puedes tener dolor de las raíces y además, pues una cosa lleva a la otra. Si tú tienes un disco que poco a poco se ha ido degenerando con el tiempo y eso tiene menos agua, ha perdido altura, al perder altura las articulaciones también se acercan, puede eso empeorar la artrosis que tienes en las articulaciones. Y entonces ya no solamente es el dolor discal, sino que también es el dolor articular. Si encima eso te cierra el agujerito por donde sale el nervio que va hacia la pierna, pues encima también te da una compresión radicular y te duele la pierna. Entonces, al final, son tantas cositas que nosotros al final cogemos una parcelita muy pequeña para concentrar el tratamiento, para intentar conseguir al menos alivio para ese cachito. Pero luego todos los demás cachitos que a lo mejor molestan menos, pues son los que dices, joder, pues me ha mejorado la mitad. Pero es que la otra mitad a lo mejor son de otros cachos que no hemos podido tratar. ¿O es que a lo mejor la patología es tal que a pesar de nuestros tratamientos no conseguimos una mejoría mayor? Claro, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que insisto, que alguna vez también lo hemos hablado con David, con el doctor Abejón, que él lo remarca mucho, ¿no? Que hablamos de aliviar, no siempre curar, y que eso hay que tener en cuenta que no es pasar una vez por quirófano y la vida vuelva a ser como antes de tener dolores crónicos. Claro, el resumen de curar es, si consigues luego aliviar el problema que ha generado todo el dolor, nosotros podemos ayudar quitándote el dolor para que puedas hacer ejercicios y que eso se subsane. O sea, si lo que pasaba es que tu espalda, pues tienes una higiene postural mala de la espalda y no haces ejercicio nunca para la espalda ni para la zona abdominal, si eso ha llegado a producir dolor, podemos intentarlo aliviar durante una temporada para que te pongas en forma y que ya con toda esa musculatura bien capacitada puedas soportar años. Y eso es lo importante también, porque como decimos, mejora la calidad de vida y también pues lo que decíamos al principio en la introducción, ¿no? Pues ayuda a la gente a volver a sonreír, ¿no? Claro, la parte emocional, o sea, toda la parte emocional y depresión está totalmente en correlación con el dolor. O sea, incluso hablan en función de las series de hasta la mitad, o al menos un quinto de los pacientes que tienen dolor crónico tienen también una depresión que muchas veces pasa inadvertida y que ni siquiera se diagnostica. Y no solo eso, sino que también el propio dolor te cambia el humor y estás más agresivo, tienes problemas con tu familia, tienes problemas con todo social. El dolor afecta más allá de la parte sensorial. Claro, eso es todo lo nuevo que metieron en la última definición del dolor que ya recoge todos estos aspectos. Recomendamos a nuestros oyentes que para conocer más de la parte emocional del dolor y todo esto que comentaba Alberto de la depresión y otras patologías asociadas al dolor, pues que escuchen los episodios que hemos grabado con la psicóloga de la clínica, con Sonia Sosa. También nos preguntaban si en casos muy complicados de dolor crónico se podía conceder la incapacidad permanente a una persona. En casos sí, o sea, sobre todo eso no depende de nosotros. Nosotros podemos emitir nuestro informe de cómo vemos la situación, pero al final eso se encarga lo que son los informes de la seguridad social, porque los informes de la privada no nos los tienen tanto en cuenta, pero al final todas las pruebas que te haces que son objetivas, pues todas las informaciones objetivas las van a tener en cuenta en un tribunal de incapacidad. Entonces el tema es, ¿el dolor crónico puede llevar a una incapacidad? Sí, pero también una persona que no tenga dolor por otros problemas puede llegar a una incapacidad. O sea, si al final tú tienes un dolor limitante y a pesar de todos los tratamientos que te has intentado hacer no consigues llevar una vida adecuada, pues claro, te tendrán que dar alguna parte de incapacidad. Si tú no puedes andar más de 50 metros, pues a lo mejor te tendrán que dar parte de incapacidad para que puedas aparcar donde hay minusválidos, para ayudar a tu vida diaria. Entonces todos esos tribunales, pues al final son los tribunales de incapacidad que tampoco dependen tanto de nosotros. Muchas veces los pacientes nos piden que hagamos informes porque tienen un tribunal y cosas de estas. Y claro, nosotros podemos simplemente objetivar lo que vemos en un informe. No podemos añadir ni recomendar que se le dé la incapacidad porque eso depende de otra persona. Mi objetivo es que esté mejor y que mejore su calidad de vida y para ello vamos a intentar hacer todo lo que se pueda. Pero luego ya la incapacidad no depende de nosotros. También es importante recalcar esto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el dolor crónico, la diferencia entre dolor crónico y agudo, cuáles son los dolores crónicos, las patologías más comunes. Y no sé si quieres añadir algo más, si no, te escuchamos en el próximo episodio hablando del tratamiento multidisciplinar del dolor. Pues ahora mismo así... No, no, no te ocurre nada más. O sea, si no, nos metemos donde quieras. Pues muchas gracias Alberto por habernos acompañado en este episodio de Maneja tu dolor. Como decíamos, te escucharemos en próximos episodios y que sigas ayudando a la gente a sufrir menos y a poder llevar una vida mejor. Eso intentamos siempre. Maneja tu dolor. Maneja tu dolor. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowepod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información, visita nuestra web lowepod.es o escríbenos a contacto arroba lowepod.es Apuesta por el podcast, apuesta por Lowepod.